El ministro Florencio Randazzo anunció que se prorroga hasta el 30 de junio la obligatoriedad para que los menores de 75 años renueven el DNI, plazo que vencía el 31 de diciembre venidero. El ministro de Economía, Axel Kicillof, manifestó su confianza en que el G20 abordará la cuestión de los procesos de reestructuración de deuda en la cumbre de presidentes que comenzará mañana en Brisbane. Francisco no vendrá a Argentina en 2016. La visita del sumo pontífice estaba planeada para que participara del Congreso Eucarístico de Tucumán en el marco del Bicentenario de la Independencia. El director técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arroa Barrena, aseguró que el partido contra River se va a sufrir y disfrutar en ambos lados, aunque aclaró que antes piensa en Arsenal, su rival del próximo domingo. El Nobel de Economía, Paul Krugman, dijo que el accionar de los fondos buitres es descabellado e increíble. Fue al cerrar el Congreso Internacional de Responsabilidad Social que se desarrolló en nuestro país.